Este grupo que les traigo ahora Es el más bravo del solar Este grupo que les traigo ahora Suba cuando quiere brindar Y al sonar la tumbadora Los moncoses y el timbán Con el quinquen de los tierras Todos quieren ya gozar Wah, 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 wah Con salsa y tembe Yo quiero que tú bailes, ángel de su cielo Que tú dices tener la llave, la llave la tengo yo Oye, mira mi hermano, el guaguán puse por un ojo Solo tu guaguán, puse al silencio Yo quiero que tú bailes, ángel de su cielo Que el sol en Cuba nació, allá por el 17 Con la taza de este grupo, nadie, nadie se mete La taza de este grupo, nadie se mete ¡Va, wa, 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 wa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!